Claro, ayer cuando cerramos esta edición del noticiero te dábamos el anticipo. Una policía y su pareja fueron hallados sin vida en la casa del joven en Santa Rosa. El hecho fue descubierto cerca de las 13.30 en un domicilio ubicado en la esquina de Alejo Mallea y 29 de Octubre. En el lugar funciona un minimarket y en el interior del mismo se encontraban sin vida Jimena Rosales de 25 años, quien se desempeñaba en la policía vial y Ángel Julio Lanís de 28 años, aspirante a cadete en el Instituto de Seguridad Pública. Vamos a escuchar lo que dice el comisario Osvaldo Aguilera. Entró un llamado al 911 que en la casa está en cuestión, había dos personas desfanecidas. Se constituyó el lugar personal policial de la comisaría 21 y pidieron apoyo al médico de guardia del hospital local. Y al llegar al lugar el médico contacta dos personas fallecidas, un masculino y un femenino. ¿Tenían ambos disparos? ¿Cómo estaban? Sí, la muerte es por disparos de armas de fuego. ¿Quién encontró? ¿Los primeros en llegar? ¿Familiares? No, un albañil. Un albañil que estaba arreglando justo esa parte que está en la pared que está en la vereda. Él fue el que dio aviso. ¿Escuchó los disparos y llamó a la policía? Ajá. ¿Presentaban a otro signo de violencia o solamente los disparos? No, disparos de armas de fuego nada más. ¿Se tiene información acerca de si la chica vivía acá o no? No, eran novios. ¿Quién habitaba en esa casa? El señor. ¿Puede decirnos las edades? 28 el varón y 25 la señora. ¿Y ambos eran policías? El varón había cursado en el instituto universitario pero no estaba nombrado, no se había recibido. ¿Y la chica llegó en esa moto azul? Sí, esa moto azul. ¿Acá vivía el chico con su familia? Vivía solo. Ajá, tenía un negocio y atrás del negocio tenía su dormitorio. ¿La chica de dónde es? También de Santa Rosa.